Hola, hola, chicos y chicas. Aquí estamos otra semana más con un nuevo dictado. Vamos allá. En el dictado de hoy, ¿vale? Vamos a tener únicamente dos oraciones. Pero la primera de ellas, ya veréis, que va a ser una oración súper larga, separada por comas. Y luego vamos a tener una segunda oración, que va a ser una oración exclamativa, ¿vale? Donde vamos a tener que poner los signos de exclamación. Bueno, vamos a repasar rápidamente cómo lo hacemos y nos ponemos manos a la otra. Ya sabéis que lo primero que haremos será leer juntos el dictado una primera vez. Lo único que tenemos que hacer es escuchar atentamente para, en el segundo paso, escribir todas las palabras que yo os vaya diciendo. ¿Vale? Lo leeremos más despacito y poco a poco iremos escribiendo todas y cada una de las palabras que vayamos dictando para luego hacer un repaso mientras volvemos a escuchar el dictado, ¿vale? Por tercera y última vez. Lo leeremos una tercera vez en la que podremos corregir errores, escribir palabras que se nos hayan olvidado, ¿vale? Y por último, lo que haremos será corregir el dictado con una pintura verde, ya lo sabéis, un color diferente con el que escribimos, para aprender de todos y cada uno de los errores que hayamos cometido. Así que vamos allá. Tenemos la ficha preparada, bien graduada, con nuestro nombre, la fecha, el título, y los lápices con la punta bien afilada para poder escribir fenomenal y que nos quede el dictado súper limpio. ¿Vale? Así que vamos allá. Primer paso. Leemos juntos el dictado, ¿vale? Os lo leo. Escuchad con atención. En el kiosco del parque venden batidos de fresa, coma, de vainilla, coma, de chocolate y de dulce de leche, punto y seguido. Como me gustan todos, punto y final, ¿vale? Este va a ser nuestro dictado. Ya habéis visto dos oraciones, una primera larga y una segunda exclamativa, ¿vale? Así que vamos allá. Esta vez, como es una frase muy larga, no vamos a separar las palabras con palmas, ¿vale? Lo vamos a ir dictando poco a poco. Así que vamos allá. Lápices preparados. Acordaos que empezamos oración. Eso quiere decir que comenzamos con mayúscula. Venga, vamos a escribir el dictado. En el kiosco. En el kiosco. Gracias. 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 Del parque. ¿Parque? ¿Parque? Venden. Batidos. Batidos. De fresa. Coma. De vainilla. Coma. De chocolate. Y de dulce. Coma. 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 La leo y esta vez sí, vamos a separar las palabras con palmas. ¿Cómo me gustan todos? Vamos a separar palabras, a la de tres con palmas, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Cómo me gustan todos? Ya veis, tenemos cuatro palabras. Comenzamos frase nueva. Vamos allá, ¿vale? Venga, abrimos exclamación. Es decir, ponemos el simbolito de la exclamación del principio, ¿vale? Cuando comenzamos la frase. Y vamos allá a escribir. ¿Cómo me gustan todos? ¿Cómo me gustan todos? ¿Cómo me gustan todos? Cierro exclamación, es decir, ponemos el signo de final de una frase exclamativa, ¿vale? Y después del símbolo de exclamación no escribimos punto, ¿de acuerdo? Y ahí acabaría nuestro dictado. Os dejo un minutito para que lo leáis, ¿vale? Para que encontréis posibles errores que hayamos cometido, ¿vale? Venga, un minutito, os dejo. Vale, ya lo hemos leído, lo hemos comprobado y vamos con el tercer paso del dictado. Lo repasamos mientras lo escuchamos por última vez. Os leo. Abro exclamación, ¿cómo me gustan todos? Cierro exclamación, ¿vale? Ya tendríamos nuestro dictado terminado. Muy bien, fijaos. Ahora vamos con el cuarto y último paso. Vamos a corregir el dictado. Seguro que lo habéis hecho fenomenal, os lo pongo, mirad. Ahí lo tenemos. Las mayúsculas, las comas, los signos de exclamación, los puntos, ¿vale? Lo corregimos despacito, tranquilamente. Miramos los errores que hemos cometido y acordaos, escribimos tres veces cada una de las palabras que hemos tenido mal, ¿vale? De esta forma nos aprendemos ya para siempre, 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 para que no se nos olvide cómo debemos escribirlas. Fenomenal, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene. Mua!